¿Y usted qué hace? ¿Cómo se las arregla para estar acompañada? ¿Qué tiene un hijo? ¡Pero qué suerte! ¿Pero qué digo? ¿Está de tonta si yo también tengo uno? Mejor dicho, tengo dos. Pasa que con la emoción de hablar, de charlar con usted, se me había olvidado. El otro. Pero no me acompañan, ¿sabes? De eso nada. La niña es porque está un poco como llama yo, ya sabes, los amigos, las amigas. Y el niño está siempre conmigo, pero no me hace compañía. Está siempre durmiendo. Hace caca, come y rosca. Como un viejo. Pero yo, yo no me quejo. Yo estoy divinamente en mi casa. Como una reina. Como a mí no me hace falta de nada. Tengo de todo. Mi marido me compra de todo. Pero no, pues... Yo qué sé. Ni yo misma lo sé, fíjese. Tengo un frigorífico. Yo sé que todo el mundo tiene uno, pero es que el mío hace cubito. Hace hielo en cubito. Tengo una lavadora de 24 programas que lava y seca. Y si usted viera cómo seca, señora, a veces tengo que volver a mojar toda la ropa para poder plancharla de lo seca que está. Tostiesa. Tostiesa. A veces tengo... Tengo una olla spray, batidora, picadora, una licuadora, trituradora, música en todas las habitaciones. Tengo un fin, ¿qué más puedo pedir? Al fin y al cabo. Soy solo una mujer. No, 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 no. No, 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 no. She had this... Tire, ass... Like two fists and I was off. In the hallway in high school. She was there for me. Holding my hair as I knelt down. Vomiting in front of the cropper. Thank you for that Naomi. I always wish I was you. Y eso es probablemente lo que me ha quedado por mucho tiempo, hasta que te encontraste tu nuevo trabajo, tu nuevo amigos, tu nuevo amigos y tu f***ing jat-hole, y tu no necesitas, probablemente te encontraste tu nuevo. Oh Lord, in the insides. Dann werden wir sagen, dass wir geliehen haben, dass wir geweint haben, dass unser Los wieder war und Gott wird sich uns einbauen und dann werden wir beide, Onkel, du und ich, lieber Onkel, in ein herrliches, schönes, freudenreiches Leben eingehen. Wir werden prologen und auf unsere einstige Onkelmach mit einem mittellichen Zuschauen und werden ausruhen. Ich glaube daran, Onkel. Ich glaube, er ist leidenschaftlich. Wir werden ausruhen. Ich glaube, ich bin ein Modell d'authenticität. Ich glaube, ich habe diese Carte. Es ist so, Herr. Ich habe die Carte, 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 die Carte. Ich habe die Carte, die Carte. Ich habe die Carte, die Carte, die Carte, die Carte, die Carte, die Carte und die Carte, die Carte, die Carte. Und ich habe das eine Art von seiner Personnalität. Pero si yo lo había hecho, yo no hubiera ganado todo este dinero. Continúo. Los lichos, yo en he pris dos. Porque yo no soy un monstruo. Sin que me he perdido la pena. Pero puedo decir que yo les he superviado en el mundo. Así que tengo que estar porque quise. Muestra sin misa y difunta. Amarrate. Muestra suelta. Enfumbe. Mi nieta. Según tu punto de vista. Yo soy la mala. Vampireza en tu novela. La gran tirana. Cada cual en este mundo. Cuenta el cuento a su manera. Mala. Vampireza. Tira. 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 Que ella sabe que el macho es mas que este. Es la profesion. Pero en la cama. No se lo permití. Gracias.